Maestros, aquí ya estamos en otra parte del taller, aquí ya es en donde están haciendo los muebles, chequen. Pues vemos que sí, que los cortes no están estillados, es un trabajo limpio. Aquí está el buen Uciel, si lo recordarán, fue el que nos dio el tour la primera vez, aquí está aventándose unas perforaciones para las chapas. Cuenta maestros, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí, aquí chameando un ratón. Ahora, ¿qué hablo haciendo? Pues ahorita vamos a fabricar esta puerta, hay que armarla. Nosotros vendemos un servicio que se llama encajonado, y al encajonado ya te entregamos la puerta, armadita a la medida que tú nos traigas. Bueno, los clientes nos traen la medida de su hueco, y nosotros ya se la armamos toda completa. Ya con chapa, bisagras, marco, batientes, chamanas, todo armado. ¿Y también van a instalar ustedes, no? También. ¿Ah, también instalan? Sí, 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 también, también, también instalamos a domicilio. Bueno, ya sí tiene un costo extra, y ya nada más nos dicen la dirección, y nosotros aproximadamente les damos tres, cuatro, cinco días, depende. Depende de cómo estemos de trabajo, y también depende de la distancia, porque luego sí nos han aventado hasta Texcoco, San Vicente, y luego sí está medio colgadón. ¿Pero tú eres el que hace las instalaciones? Sí. ¿A ti mandas bien a instalar? Sí, también, también. Yo soy multiusos aquí. Sí, ahí le arma todo lo que tenga que ver con la madera. Vemos que ya tienes acá unos muebles ya armados, ¿no? Sí, sí, de hecho, esto es apenas, nos armamos el día de ayer, ahorita, como es temporada buena, nosotros bajamos, bueno, todo esto lo bajamos a la venta, y ya la gente viene, ah, no, pues dame este, dame lo otro. Y teníamos varios, y se acabaron de volada este fin de semana. Ah, bien, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita ya comienza la época buena para aquí, para Madrid, este play. Sí, sí, ya de hecho, ya la temporada buena buena empieza desde el buen fin, que fue este fin de semana, ya de ahí empieza todo, empieza este, pues a venir más gente, ya vienen los aguinaldos, mucha, mucha gente incluso les dan la mitad de aguinaldo en el buen fin, y este, y empieza a llegar mucha gente, que por laminado, que por madera, que unos muebles, que unas puertas, luego la gente se espera al fin de año, ¿no? A que tengan dinerito, y ya vienen, y pues dame tantas puertas, dame tantos muebles, y así. Entonces, ahorita hay, este, hay descuento en toda la tienda. Sí, 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 ahorita tenemos descuento hasta el día 30 de noviembre. ¿30 de noviembre? Todavía. De hecho, aproximadamente duró como 15 días la promoción. Sí, nosotros nos aventamos a lo recio, no, nada de que en tres días, no, dale 15 de una vez. Ya, por ejemplo, esos muebles que estás fabricando, ¿ya cuándo quedan terminados? Estos, sí, bueno, si no me gana el tiempo, el día de hoy tendrían que estar terminados. Más tardar mañana. ¿Estás ahorita? Sí, 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 nada más. Ahorita, pues, tengo que bajar por triplay para fondearlos, este, hay que limpiarlos con diner, hay que ver los detalles que tenga, rezanar, poner tapitas, la tapa pija, y los que lleven puertas, pues, les ponemos puertas y sus caladres. Ok. Entonces, ¿tienen que quedar hoy? Sí, sí, más tardar mañana. Sí, porque ya se viene el fin de semana otra vez, mañana, y otra vez van a llegar y van a pedir, y sí, el chiste es estar ahí constantemente fabricando para que, pues, la gente tenga de dónde escoger. Ok. Déjanos de echarle un lente aquí a los muebles. A lo que me estaba yo refiriendo es que, o sea, no se ven estillados, se ven de buena calidad. Y, pues, son muebles comerciales, muebles comerciales, que, pues, como lo ven, se venden, este, se venden por mayoreo, se venden a granel, y, obviamente, que es una producción, ahí ya tienen unos terminados. Ya, cómo no me regalan este botón para el taller, ni la utilizan, creo. Chiquen, aquí ya tienen algunos, este, algunos muebles ya, ya terminados. Aquí está el, este, el tapapija que nos estaban mencionando. Este nosotros lo estamos vendiendo como un closet. Lo que hacemos es que ponemos una mueble con puertas, muebles sin puertas del mismo tono, y le ponemos un mal de fiesta. Ah, ok, ah, o ya. Sí, sí, sí. Así lo estamos fabricando ahorita. Ah, ya, sí, sí, sí. Básicamente tienes, tienes un closetcito, ¿no? Para tus ropitas, para tus vestidos, pantalones. ¿Y este va sobre pedido, o también sale así, este, a la venta, lo ponen acá en los mostradores, así? No, de hecho, ya, ya, nada más hacemos sobre pedido cuando es un color, este, especial, pero por lo regular siempre intentamos tener, este, variación en colores. La vez pasada que, que veniste, te acuerdas que teníamos uno, este, Maranelo. Maranelo. Este ahorita se llama Nogal Urbano. Nogal Urbano. Pues, chequen, chequen cómo se ve el, este, el Nogal Urbano. Chequen también, este, como que da igual, ¿no? Lo que mencionábamos aquí, ya ves, ¿no ves esos colores como que son, como que dan tranquilidad, ¿no? Ahí en la recámara, ¿no? Sí, exacto, este, dan tranquilidad, dan pasividad, dan armonía dentro del hogar. Y, pues, son colores que ahorita están pegando demasiado, están pegando mucho. La gente viene y, de hecho, este, nosotros todavía no sacamos el color como tal. Pero exactamente, vino un cliente, le gustó el tono, y, pues, cuando ya lo vimos armado, le dije a mi gerente, oye, vamos a armar uno así, para que se vea bonito, ¿no? Me gustó también. Y ya fue como se nos ocurrió armar uno de este color. Pero, bueno, este, por ejemplo, todos los, este, los colores que manejan aquí de melamina, aquí, este, o sea, sí los hay aquí en, este, en tiendas, ¿sí los tienen? Ah, sí, claro. Sí, 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 nosotros tenemos un muestrario ahí abajo, donde tenemos cuadritos, tramitos de, de todos los colores diferentes que, que manejamos, y todos, o sea, todos, todos, no hay ninguno que digas, ¡Ay, este no lo tenemos! Los que están en el muestrario es lo que nosotros vendemos, pero sí lo hay, sí, sí lo hay. Ok, no, ese se ve perrón, ¿eh? Se ve perrón. Y, sobre todo, ¿no? Este, pues es muy rápido el armado, ¿no? Sí. ¿Puedes decir, Padre Alemón? Sí, de alguna manera, eh, empezamos trabajando con lo que era la melamina. Pero la melamina, eh, pues tiene mucho a que se entrena, que se despostilla, y, entonces, este, optamos por el MDF, lo platicamos y optamos ya mejor por el MDF. ¿Por qué? Porque es un, es un producto más rápido de, de manejar y no hay tanto detalle. No hay que estar resanado, no hay que estar detallando tanta, tanto, tanto detalle, pues, de que le, que le salga la melamina, pero con este, trabaja uno bien, ¿eh? También veíamos que, este, que tienen algunas de tambor, ¿no? Este, de bastidor tienen, a ver, este, cartoneras, ¿no? Sí, 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 también las fabricamos aquí. De hecho, pues, ese, es, lleva un proceso, ese desarmado del esqueleto como si fuera una puerta de tambor. Y, después del armado del esqueleto, pues, se van pegando las hojas de tripline, ¿no? Ya, este, después se pegan entre paños, se fijan por dentro para que no se vea, y ya después al último se tapa. Sí, también lleva un proceso. Sí, pero, sí, pero, sí, mítame a los que vengan y se que aprovechen el, este, los descuentazos que hay ahorita en esta temporada. Sí, claro, ahorita, este, estamos en una temporada donde tenemos unos descuentos. El descuento va a estar hasta el día 30 de noviembre. Eh, vengan a aprovechar, nosotros tenemos el 10% en toda la tienda. O sea, si de alguna manera ustedes vienen, compran, este, no sé, 10, 15, 20 hojas, no hay ningún problema, les respetamos el 10% de descuento. Y, eh, pues, depende, o vamos, un pequeño flete, depende de la parte a donde se lo vaya a dejar, pero también tenemos servicio a domicilio. Si gustan aprovechar, pues, ahora es cuando. Ahí está, bandita, aprovechen, aprovechen los descuentos. Mientras vamos a seguir haciendo un recorrido aquí por el taller, que me imagino que todos quisieran, sí. Pues, muchas gracias, maestro, muchas gracias. Sí, claro que sí, estamos para Semiles Fuentes, saludos.